En la Cenoticias se comunicó con el rector del Colegio Integrado, Madre de la Esperanza, de Sabana de Torres, donde se presentan protestas por alumnos y padres de familia. Le preguntamos qué opina acerca de las inconformidades planteadas por quienes lideran estas protestas. Quien debe responder la pregunta es Contraloría, tanto Contraloría General de la Nación como Contraloría del Departamento, que son quienes auditan año tras año los recursos de las instituciones educativas. Y hasta este momento, en 17 años que tengo ido a este rector, nunca he tenido una dificultad para justificar los gastos o que haya salido una cosa que tenga que responderle a ninguna de las Contralorías. Entonces realmente es una situación muy compleja con una institución tan grande y con tan poco recurso que no alcanza sino para satisfacer las necesidades mínimas. Otro de los temas delicados que se plantea es el presunto acoso sexual. Esto fue lo que respondió al respecto. Realmente cuando se trata de desestabilizar a alguien, yo creo que atacan por lo más bajo, porque la denuncia de malos manejos no es nueva, era reiterada. Entonces como nunca pudieron demostrar nada, me imagino que ahora se meten con algo que es extremadamente delicado y que genera tanta expectativa y tanto rechazo. Entonces me imagino que por ahí es la cosa. El rector manifiesta que no tiene ningún problema con retirarse de la institución si quienes lideran las protestas consideran que esta sería la solución. En la ocasión les digo primero que todo que siento infinitamente que la situación haya llegado a este nivel y miren realmente quién es detrás de las protestas, quién va a sacar los dividendos después de que todo se calme, pero que va a costar mucho, mucho más de lo que se imagina recuperar todo lo que han dañado, quienes hoy se llaman los custodios, los defensores del patrimonio. Pues la idea era sacarme a mí y ya no tengo ningún inconveniente, yo creo que uno cumple ciclos. Los rectores somos líderes en transferencia de conocimiento, entonces independientemente de dónde esté uno haciendo el trabajo, lo va a hacer de la mejor manera porque finalmente de eso se trata. Esta fue la respuesta del rector de la institución con respecto a las manifestaciones que se adelantan en los últimos días.